¿Qué es lo que se pretende acá? ¿Qué es lo que se pretende acá? ¿Qué complementa en lo que aprendieron con el material concreto? Como te digo, el proyecto Tablet está basado solo en matemáticas, ya Costa Digital solo lo basó en matemáticas, pero aquí está basado en todo lo que implica las bases curriculares de educación parvularia. Está muy conectado, nosotros tenemos una ficha donde está el núcleo del aprendizaje, en el fondo el objetivo y cuáles son las aplicaciones que apuntan a cada objetivo de matemática en educación parvularia. O sea, es muy ordenado y está muy vinculado con las bases curriculares. Tú viste, tenemos de figura geométrica, tenemos de cuantificación que tienen que contar, tiene adiciones y sustracciones, ya tiene todo lo que es ubicación espacial, que son las aplicaciones más básicas, ya ubicar arriba, abajo, conceptos grandes, chicos, ya tenemos para trabajar con patrones, ordenar secuencias. Excelente. O sea, los niños, yo te digo, aquí yo tengo alumnos que no tienen Tablet en su casa, entonces para ellos es una experiencia nueva, ya, el darse cuenta de la habilidad que ellos tienen con la tecnología, ya. Nosotros somos muy tecnológicos en esta escuela, nosotros tenemos todo lo que podría a lo mejor querer tener una escuela, nosotros tenemos tablets, tenemos laboratorios de computación, tenemos laboratorios con notebook, tenemos pizarras interactivas, ya, tenemos datas en la sala, entonces todo nosotros es tecnología, nosotros usamos mucho, esta escuela usa mucho las TIC, ya, y nunca la idea es, ahora, tenemos otro grupo que está con otro proyecto de Profuturo, que también son tablet, pero no es lo mismo que nosotros, son cursos para cursos más grandes, ya, pero la escuela está inserta en todo lo que es la tecnología, porque si nosotros no avanzamos en esto, los niños se van quedando atrás, estos niños nacieron en un mundo tecnológico, o sea, la escuela está tomando proyectos y programas que apunten, ya tenemos uno que es lenguaje, y las educadoras que se capacitaron en eso, a nosotros nos transfirieron todo para que nosotros también lo trabajemos, y así nosotras que nos capacitamos en el proyecto tablet, también lo compartimos con ellas y ellas también lo trabajan. Como te digo, el niño retroalimenta lo que aprendió en concreto, lo retroalimenta o lo refuerza con la tablet, la tablet es el complemento para, o sea, yo no puedo partir con la tablet y después con el material concreto, a esta edad no puedo, porque ellos son concretos. ¿Qué esperan el día de la tablet? Esperan el día de la tablet, el día que les toca, nosotros trabajamos los jueves, ya, ellos esperan, ellos saben cuando llegan las maletas, y ya saben que les toca tablet, ya, ellos conocen las maletas, saben que vienen, si ustedes se fijaron, los niños son muy cuidadosos con las tablets, ya, ellos tienen sus reglas, no pararse con la tablet porque saben que se puede caer, se puede romper, ya, ellos saben que no pueden estar apretando otras partes que no corresponden a la aplicación que están trabajando, ellos saben que no pueden cambiar la aplicación mientras estemos trabajando, mientras latían o den la instrucción de que ya pueden usar la que ellos quieran, ¿me entiendes? Entonces, y lo otro, que ellos se concentran, aquí se trabaja mucho la parte, la parte, como te digo, lógica, donde ellos tienen que pensar, ya, por ejemplo, hay una que se llama Islas Iguales, donde ellos tienen que equiparar la cantidad de unos monitos que bajan, me parece que de un avión, no sé, tienen que, la misma cantidad en las dos Islas, entonces, si hay, por ejemplo, tienen que poner 5 y 5, y están los 10 acá, ellos tienen que pasarlo, entonces ellos los pasan con el dedo y los monos se van nadando porque son una Isla, nadan y llegan al otro lado, hasta que equiparan. Gracias.